de íntima con Ricky Martin en el Camerito Ay, me encantó Ricky Martin Sí, súper cool, la verdad, bueno, ya habíamos convivido hace unos cuantos años cuando grabamos el video de Canción Bonita junto a Carlos Vives entonces fue bastante lindo como ese reencuentro porque pues muchas cirugías, yo deformé entonces yo no sé si me reconocer o no ¿Y si te reconoció? Sí, sí, gracias a Dios Sí, sí supo, pero o sea agüitó porque no traía las uñas largas ahorita que no vi me las acabo de poner, entonces sí, me acuerdo que cuando lo conocí se me dijo como que cuántas uñas y pues ahora no las traía, pero todo cool Oye, también te vimos con Anaí que estuviste en Estados Unidos en uno de sus conciertos No era yo, era mía con Lucha y con Anaí, la verdad Sí, estuvo muy con ese conecte porque bueno, fue después del concierto y yo la verdad, la amo, la amo la amo, la amo, entonces ella siempre fue súper atenta y súper amable conmigo Oye, pero como toman los comentarios de la gente en redes sociales que decían que pedían doble que de todos los días con Lucha No, pues nada, a mí me encanta que también la gente se entretenga, ¿no? Al final de cuentas eso es parte de lo que hago, entretener o sea, soy creador de contenido entonces mientras ellos ven el contenido lo consuman, les agraden, se diviertan eso para mí es más que suficiente Oye, pero ¿cómo has visto este cambio? que de repente pasaste de ser uno de los más adiós de TikTok porque ahora todos te aman, ¿no? Pues yo creo que ha sido también, o sea, una parte de que el público se ha dado cuenta de quién soy, ¿no? O sea, siento que al principio siempre fue como muchos errores mala comunicación y otras como otras, no sé, como una información mal dada, ¿no? Y ahora siento que todo ha salido súper bien, eso me ha ayudado mucho Oye, me decían que va a estar la próxima semana con Karol ¡Ay, sí! Ahí vamos a andar Pues es que andamos ya con la gira de Karol la verdad, está súper cool Ahorita tenemos otros proyectos muy lidos con ella y la verdad también me encanta que desde el comienzo me ha apoyado y me ha dado la mano ¿Puedes contar de esos proyectos? Claro, claro, pues nada que en dos semanas sale mi episodio con la gloria, me encantó entonces vamos a andar y también ya voy a lanzar mi línea de maquillaje que sé que les va a encantar, por eso me quité las cejas ¡Felicidades, felicidades!